Estamos acá con los ciclistas urbanos en una actividad que nos autoconvocamos por el tema de los accidentes fatales hacia los ciclistas. El llamado tanto es a los ciclistas que podamos usar nuestra ropa, nuestro casco, nuestras luces como también a la ciudadanía entera para que tengan la empatía de respetarnos, que nos den el metro y medio, por favor, lo necesitamos en nuestra vida. Nosotros elegimos andar en bicicleta y este vehículo nos desplaza y nosotros elegimos andar en él, así que necesitamos el respeto de ustedes, los ciclistas, la ciudadanía, las autoridades, que de una vez por todas estén con nosotros en este sentido, que nos respeten de una vez por todas, que por favor la ciudadanía, los automovilistas, todos nos den ese metro y medio de vida en nuestro seguro y el llamado es para todos. Es decir, que manejen con prudencia, que respeten las leyes del tránsito. Entre todos nos tenemos que cuidar. Por favor, este es un llamado que llevamos haciendo hace mucho tiempo. Necesitamos educación vial. Necesitamos el respeto. Necesitamos de todos. Todos somos importantes. Hoy día una familia está triste, perdió a su padre. Nos encontramos con el hijo acá. Fue una situación muy lamentable. Entonces, necesitamos cuidarnos, por favor, el automovilista, la locomoción colectiva, los transportistas. Cuando vean un ciclista, háganse un ladito, un metro y medio. Eso nos va a salvar la vida. Así que, por favor, el respeto es fundamental. ¡Gracias!